tener durante todo el semestre, es decir, ellos eligieron si querían venir de manera presencial o si querían tomar sus clases de manera virtual. Entonces, toda esta estrategia institucional se anida también a la estrategia que como licenciatura comenzamos a diseñar desde aquel marzo del 2021, del 2020 cuando migramos al espacio virtual y esta estrategia tuvo que ver con tres ejes importantes. El primero de ellos es la infraestructura, lo que tiene que ver con la capacitación y la orientación sobre herramientas digitales, plataformas, LMS como es Brightspace, Zoom, Teams, un plan de desarrollo muy importante que la universidad puso a nuestra disposición y que como licenciatura fuimos dando seguimiento. Obviamente el seguimiento a nuestros docentes con reuniones periódicas, ya sea personales, también para ir midiendo el impacto de esta migración hacia lo virtual, ir midiendo también la experiencia, realizamos grupos focales al inicio y al cierre del semestre para tener pues esta experiencia viva, nuestras tradicionales juntas de inicio, medio término y de cierre que fueron progresivas y que nos permitió también compartir buenas prácticas, mucha comunicación constante y frecuente aunque estuvimos a la distancia, claro que ahora ya estamos en el campus y diseñamos para este modelo híbrido específicamente en el mes de mayo un taller titulado experiencias prácticas para la incorporación de la tecnología en el aula híbrida en donde capacitamos al 100% de nuestros profesores. Para nosotros era muy importante diseñar un taller que pudiera también abonar a la reflexión de lo que es el modelo híbrido y de cómo este modelo híbrido se entiende sobre la naturaleza de nuestras asignaturas. Entonces este taller está compuesto de tres niveles en donde los docentes podían elegir en qué nivel querían participar y todos tenían esta reflexión sobre cómo voy a hibridar mi asignatura y cómo voy a diseñar esta experiencia de aprendizaje. Algo que también nos permitió dar seguimiento es la documentación de la experiencia, construimos un manual que abarca toda la experiencia de nuestros docentes y tiene estas buenas prácticas en la implementación. Entonces es un primer acercamiento, mucho seguimiento sobre esta capacitación ya aquí en la acción, más adelante me voy a referir sobre estas estrategias y retos ya en la acción y pues también invitamos a nuestros docentes a documentar la experiencia, ya sea la experiencia toda del semestre o de algunas actividades en esta modalidad híbrida que pudieran alimentar a los pares y tener y compartir estas buenas prácticas. Con respecto a nuestros estudiantes, pues les fuimos dando seguimiento durante todo este proceso en cuanto a reuniones y citas individuales. Tenemos un sistema de tutorías en primer y segundo semestre y también en casos especiales en donde se fue dando seguimiento académico y fuimos preparándonos para este momento. También realizamos grupos focales al inicio y al cierre del semestre, lo que nos permitió también recuperar la experiencia que es tan importante de nuestros estudiantes. Tenemos un plan de retención para este seguimiento académico y emocional cuando se requiere y fuimos preparándonos. Nuestros estudiantes tuvieron que acreditar algunos cursos de la Organización Mundial de la Salud. Tuvieron también que pasar por un diagnóstico de salud. Estuvimos muy al pendiente de nuestros estudiantes foráneos para ver qué decisiones querían tomar con respecto al semestre. Muchísima comunicación. También creo que lo que se hizo desde vida universitaria y aquí están nuestros representantes de la sociedad de alumnas podrán decir que eso también fue muy importante para mantenernos en contacto y estamos construyendo un espacio para nuestros estudiantes virtuales porque queremos saber cómo van y cuál ha sido su experiencia. Entonces, en el día a día trabajar, trabajar y trabajar en lo que pasa día a día, pero también pensar en esta agenda progresiva hacia los modelos híbridos. Entonces, esta fue como la construcción. Ahora, los retos y las estrategias en la acción me parece que tienen que ver con que en un primer lugar tiene que haber un liderazgo bien consolidado que traspasa a distintas dimensiones. Entonces, desde el liderazgo, desde los coordinadores, desde la dirección, pues dimos seguimiento a esta estrategia de comunicación sobre estos lineamientos institucionales. Las medidas de salud y bienestar son bien importantes porque nos permite tener una cultura de cuidado y entonces si me cuido, yo cuido también a los demás y creo que eso ha permeado porque es parte de la cultura institucional. Diseñar estrategias para esta continuidad académica retomando pues los puntos más importantes de esta capacitación y ver cómo esta capacitación impacta en la acción, documentar la experiencia tanto de los docentes, de los estudiantes y también del uso de la tecnología porque es importante saber si está funcionando, si no está funcionando y reportar también para que esto mejore y pueda fluir mucho mejor estas transmisiones en vivo. Tener mucha flexibilidad, escuchar a nuestros docentes, escuchar a los estudiantes para ver qué tipo de recomendaciones podemos integrar a la práctica como estrategia pedagógica. También estar disponible y presente en todo momento para nuestros docentes en las clases, en las conexiones, ver qué se puede implementar, generar también espacios para poder compartir experiencias y buenas prácticas, inclusive en los pasillos, platicar sobre cómo nos fue en nuestras clases, eso ha sido muy interesante porque vamos también documentando una experiencia viva. Tener mucha resiliencia y flexibilidad, empatía, porque nos estamos adaptando al cambio, porque todos estamos aprendiendo cómo hacer una experiencia significativa de aprendizaje en este modelo híbrido y también dotar a nuestros estudiantes de herramientas para que sean mucho más autogestivos, propositivos y autónomos. Entonces también existen otros retos que tienen que ver con la salud y el bienestar. No cabe duda que si nosotros respetamos y seguimos los lineamientos institucionales, vamos a tener una mejor experiencia para poder mantener la institución abierta y estar en el campus, sumarnos a esta campaña de comunicación, estar muy enterados de lo que pasa con la COVID-19 y estar capacitados sobre ella. Con respecto a la infraestructura, pues sí, hay muchos retos que tienen que ver con pensar que la pedagogía debe adaptarse a la tecnología y no al revés. Es decir, la tecnología es un medio que nos va a permitir expandir la experiencia de aprendizaje y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque si falla la tecnología hay que mantener la calma y hay que transmitir esa calma a nuestros docentes y a nuestros estudiantes. Y por supuesto promover el uso de Brightspace, que es un LMS que no nada más funciona como un repositorio, sino como un dispositivo para aprender, donde podemos gestionar y podemos invertir nuestra aula de manera muy sencilla, puesto que hemos estado trabajando desde la migración a los entornos virtuales, desde que migramos de lo presencial a lo virtual. Con respecto a nuestros docentes, pues las estrategias y los retos que tenemos sobre la mesa en la acción es darle seguimiento de cara a la planeación, estar súper disponibles en todo momento y dispuestos a integrar algunas ideas. Nos hemos dado cuenta que hemos tenido que reajustar la planeación muchísimo más que lo que solíamos hacer cuando las clases eran virtuales. Nos hemos dado cuenta que migrar de lo virtual a lo híbrido es más fácil que pasar de lo presencial a lo híbrido. Eso nos ayudó muchísimo para esta planeación, pero sí tomar en cuenta que hay que reajustarla todo el tiempo y que ningún grupo es igual, porque también tiene que ver con la nomenclatura del grupo. A veces tienes cuatro o cinco estudiantes presenciales y los demás virtuales. A veces tienes un presencial y todos virtuales. A veces tienes todos presenciales. Y eso ha sido muy interesante en el diseño instruccional. Líneas de comunicación muy efectivas para promover esta continuidad. Utilizar metodologías activas. El aula invertida ha sido muy importante e interesante en estos espacios. Y considerar también espacios en donde pueda haber la colaboración, etcétera, en el aula. Desde la operación también dotarlos con el número de alumnos que van a tener antes del semestre fue muy importante. Tener una lista de saber cuántos alumnos tienes virtuales y cuántos presenciales. Ha sido muy interesante y muy importante para esto. Y pues recomendarle a nuestros docentes hacer pausas, diseñar recursos específicos para cada ambiente, en donde puedan convivir a lo análogo y lo virtual, pero después ensamblar, porque al final la hibridación es un ensamble en donde podemos juntar estos dos ambientes para que tanto los presenciales como los virtuales se sientan en el mismo plano. Claro que la experiencia no es la misma, pero la podemos unir en este ensamble. Y pues de cara a los estudiantes, no olvidar que tenemos estudiantes virtuales y presenciales, entonces hay que hacer un equilibrio para poder tener que estén en clase, no olvidarnos que tenemos virtuales, pero tampoco olvidar a los presenciales. Creo que también es muy importante acompañarlos y promover en ellos un mayor protagonismo. Esto ha sido una reflexión que hemos tenido en estas semanas. Dotarlos de que sean más proactivos, propositivos, que propongan también qué estrategias sirven para poder estar mucho más activos y tener esta experiencia inmersiva que todos estamos buscando. También es importante documentar la experiencia. Nuestros estudiantes pueden ir documentando cómo van en el proceso, ir conversando con sus profesores para reorientar este diseño instruccional y pues no olvidar jamás el vínculo y la comunicación. Creo que ese es un factor clave para que tanto los estudiantes como nosotros, como docentes, estemos pues que tenga un flujo de comunicación y podamos estar enterados de este proceso que vamos siguiendo. Y pues obviamente generar espacios y conversaciones y tener muy en cuenta que la experiencia virtual es distinta a la presencial. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, son distintas. Y entonces la magia es ver de qué manera las vamos a ensamblar para construir en el mismo momento este ensamble híbrido. Entonces creo que he cubierto algunas de las estrategias de manera muy general y seguramente mis compañeros y las estudiantes van a hablar un poco más ya puntualmente de su experiencia. Perfecto, pues muchas gracias Susana. Como vemos entonces, esta es una visión digamos como macro donde iniciamos con esta parte de la coordinación de cómo se opera. Yo creo que vale la pena también hacer la acotación de la diferencia entre una modalidad híbrida y mixta, ¿no? Que a veces podemos confundir un poquitillo. Híbrida pues básicamente se refiere a esta idea sincrónica de que tenemos alumnos tanto presenciales como a distancia. Mientras que mixta nos habla también de que de repente nosotros tenemos algunos alumnos en lo presencial que después se rotan con algunos alumnos a distancia, pero no son sincrónicos al mismo tiempo. De lo que vamos a estar platicando justo es esta planeación, estas ideas en particular y retos y dificultades que hemos encontrado durante este tiempo sincrónico de trabajo híbrido. Y pues ahí yo creo que qué mejor que iniciar justo vamos a plantear tres grandes preguntas, ¿no? Un dato yo creo que importante de mencionar es que estamos haciendo con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares una encuesta donde los directivos de las escuelas afiliadas están mencionando cuál va a ser la modalidad de regreso a clases. Y es interesante encontrar que alrededor del 35-40% de quienes han contestado mencionan que el regreso que van a tener es híbrido. Una tercera parte va a estar a través de una modalidad a distancia, es decir, que todavía no van a regresar de manera presencial. Y otra tercera parte van a ser escuelas que por una parte van a tener esta modalidad mixta, donde algunos estudiantes estarán en un momento y otros estudiantes estarán en otro momento. Ahora, también hay una parte alrededor de un 10%, que ahí ya me sumó 110%, porque algunos van a mezclar justo como las diferentes modalidades. Pero un 10% sí va a entrar de manera presencial, al full, ¿no? Pero digamos que esta es la modalidad que al menos desde la encuesta de la Confederación es la menos común que vamos a tener. Por tanto, esta necesidad de la parte híbrida yo creo que es bien importante. Y pues bueno, vamos a hacer tres preguntas a lo largo de las cuales vamos a discutir. Al final vamos a dar tiempo igual para dudas, preguntas de todo el auditorio que pueda contribuir también por acá. Y pues estas tres preguntas, primero vamos a platicar y vamos a preguntarle a los docentes cómo se planea en una clase híbrida, ¿vale? Esa va a ser la primera pregunta que vamos a hacer. Luego de eso nos vamos a pasar a platicar acerca de cuáles son los principales retos que hemos encontrado de la modalidad híbrida. Y de aquí lo interesante va a ser que no solamente vamos a tener la perspectiva de los académicos, sino también de los y las estudiantes. Y finalmente vamos a platicar cuáles son los principales aciertos y recomendaciones que podemos hacer a docentes y estudiantes durante este tiempo. Y ahí vamos a tener nuevamente la participación tanto de académicos como de estudiantes. Pues bueno, vamos a iniciar si les parece con la primera pregunta de cómo se planea una clase híbrida. Y para eso le voy a pedir de favor a la maestra Blanca Estela Ortiz-Oscoy, que inicie con su participación. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Bueno, en realidad me parece que iniciar este panel es un privilegio porque me permite externar estas inquietudes que tal vez todos los docentes tenemos y que queremos compartir con ustedes porque el principal punto a considerar es cómo me siento yo ante esta situación de hibridez. Y seguramente muchos de ustedes están pensando que se sienten con temores, pero seguramente también tienen el entusiasmo que vence a esos temores. Y yo les puedo decir que así lo hemos vivido nosotros, con el temor de no saber cómo reaccionar ante una situación diferente, pero que nos va a permitir crecer, crecer profesional y espiritualmente porque nos da un fortalecimiento. Si la pregunta es cómo se planea una clase híbrida, yo les diría en primer lugar hay que repensar la educación porque es una situación totalmente diferente. No es tomar un poco de lo presencial y un poco de lo virtual, sino encontrar ese punto de encuentro de ambas modalidades para poder rescatar lo que es aplicable. Tener en mente siempre que tengo estudiantes enfrente, pero que también voy a tener estudiantes en línea que no están viviendo al cien por ciento el ambiente áulico que es tan importante y que entonces van a requerir en gran medida nuestra atención. Por ello, en las planeaciones, el primer punto que yo recomendaría es pensar en actividades que estén dirigidas a ambos ambientes. Actividades que permitan incidir de manera interesante en los estudiantes que están tanto de manera presencial como de manera virtual. Esto implica un compromiso muy importante en el sentido de identificar aquellas estrategias que pueden ser útiles con quienes están al frente, pero también quienes me ven de manera remota. La planeación va a significar gran creatividad. La planeación va a exigirme el plan A, el plan B, el plan C, el plan B y eso desde mi punto de vista es lo más importante porque no depende nada más de nosotros, depende de muchos factores. La parte de la tecnología que sabemos nos puede jugar cualquier situación y debemos estar preparados. Como bien decía la maestra Susana, pues con entusiasmo y con tranquilidad y el acompañamiento institucional es es importantísimo porque saber que puede haber alguien que te auxilia es fundamental y eso lo hemos vivido en la universidad. En esa planeación tengo que considerar que lo más importante es el lado socioemocional de mis estudiantes. Los aprendizajes son fundamentales, pero en este momento el lado socioemocional es fundamental porque si no, no hay aprendizaje y en ese sentido mi planeación deberá estar considerando también este punto. Un aspecto que para mí ha sido importante en esta situación híbrida es diseñar estrategias en donde mis estudiantes que están de manera presencial interactúen directamente con aquellos que están en su casa. Si hago un ejercicio de una entrevista, pido que esté presente alguien virtual con alguien presencial porque esto va a permitir que ninguno de los dos se sienta aislado. En la planeación tengo que considerar también que el aprendizaje invertido puede ser un elemento de gran importancia. Si siempre lo es, en este momento es más representativo porque me deja tiempos y espacio para esa convivencia humana que puede ser tan importante. Bueno, para mí estos serían algunos aspectos a considerar. Creo que hay muchos más y que considero que mis compañeros van a tomar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias Blanca. Continuaremos pues con la maestra Gersel García Márquez. Muchísimas gracias y muy buenos días profesores. Pues esperando que esta conversación pueda abonar un poco a su práctica. En lo personal ha sido una experiencia bastante interesante de aprendizaje continuo también para mí y sobre todo de adaptación. Yo partiría de una frase que es con la que realmente me espero que tenemos esa claridad. De pronto tenemos un número de alumnos que van a estar en presencial y otros en línea. Y a la hora de los que vistan de la realidad que habíamos considerado desde la planificación, pero eso no es nuevo. Yo creo que esta parte de la piel ideal ya ha llegado al aula, pues te enfrentas a un arresto de tiempo de planificar para un grupo en modalidad. Me ha interesado mucho conocer cómo se va formando esta dinámica grupal a través de estrategias, ya que bueno, principalmente tenemos objetivos en común, que es lo que nos puede reconocer como grupo. Entonces, partiendo del conocimiento profundo del programa y obviamente las adecuaciones necesarias para estos tiempos, pues también vamos a poder reconocer cuáles son las características de cada uno de mis estudiantes y cómo vamos a poder conformar un grupo que permita esa cohesión, donde todos parecemos miembros, somos importantes, pertenecemos y cualquier situación nos va a permitir un desarrollo también de roles importantes. En este caso, también los roles me han funcionado. Normalmente, por ejemplo, nos vamos compartiendo un rol que es el que se encarga del chat, de dar la bienvenida al que llega tarde o el que está anotando también dentro de los alumnos quién no llegó, para compartir lo que vamos avanzando y eso me permite a mí también distribuir mi tiempo precisamente entre el tiempo autónomo y cooperativo. Una situación también importante para cuidar la cohesión precisamente es la colaboración entre los estudiantes y eso también me ha beneficiado en cuanto a la comunicación y el manejo socioemocional entre ellos. Independientemente de la edad, en el trabajo grupal, en el trabajo en equipo, ellos empiezan a hablar. Independientemente de eso, pues pueden compartir muchas situaciones que también van manejando la parte socioemocional que comentaba la maestra Blanca, que va atendiendo tanto a la angustia de pronto, a la ansiedad de estos ambientes y de la atención uno a uno. Debido a que obviamente el profesor pues tiene esta limitante con tantos estudiantes, esta atención uno a uno a través de la colaboración de las actividades que ya va diseñando uno para precisamente pensar cómo se va a vivir esta dinámica grupal y el manejo de grupo. También nos permite esto reconocer los liderazgos, el tipo de liderazgo que hay, cuáles son los estudiantes que a lo mejor están más proactivos o con una actitud iniciando el ciclo, pues que requieren una tarea más específica y nos pueden apoyar a través de mentorías, inclusive esta parte de trabajo directo con otros estudiantes que a lo mejor traen un rezago, ya sea en algún contenido, pues también es bastante valioso. Que ellos sientan este rol, descubran también el liderazgo y vayan entendiendo que el aula, sobre todo en el ambiente híbrido, requiere la construcción y un rol muy activo de cada uno de nosotros. Y esa parte precisamente al entender que somos un equipo y que como grupo, pues todos requerimos esta importancia, nos permite también ser más selectivos sobre los contenidos, qué se acerca, qué es urgente, qué puede irse trabajando conforme al desarrollo mismo del grupo, sobre todo en cuestión de habilidades blandas, cómo hacerlo para modificar lo cierto de lo incierto, que principalmente es la actividad y esta situación didáctica que hemos decidido trabajar con los estudiantes, cómo hacerla en un ambiente, en un escenario virtual o bien físico y cómo estarlo trabajando entre ellos. Parte de lo que me ha funcionado precisamente es reconocer que no es negociable y parte de ello es que no puede haber una clase sin que ellos colaboren, sin que el protagonista sea el estudiante, que realmente pueda yo al final de la clase evidenciar muy, muy, muy claramente que él estuvo activo, que tuvo colaboración, que tuvo oportunidad más allá del acercamiento con los contenidos, con el otro. En este encuentro donde se reflexionan y precisamente ahí rescato muchísimo lo que se ha manejado y se ha reforzado mucho en la universidad, que es el aula invertida. Y que el alumno sepa que trae algo muy valioso, además de su tarea, del trabajo que tuvo que hacer, que es su presencia. Y que el día que no llega o que no se conecta, sí nos damos cuenta y sí nos importa al resto del grupo. Esto tiene que ver con algo que me compartía una alumna que me decía, ya es que se va viendo como los que estamos en casa, vamos apagando de pronto las cámaras y al término de la clase ya no hay ni una encendida. Tiene que ver con algo que le he llamado el síndrome del árbol de Navidad, ¿no? Evitar esto, que todas tus camaritas que se quedan ahí se vayan apagando y solamente tengas los ojos presencial. Es un poco el estar buscando estas actividades a partir de las dinámicas grupales que te permitan escuchar, mirar y sobre todo asegurarte que hay colaboración, aunque tú no siempre estés como profesor con todos los estudiantes. Que la cohesión grupal permita que la parte cognitiva sea mucho más proactiva y entonces eso también favorece la reactivación de hábitos. Principalmente yo creo que pido de colaboración, la trabajaré considerando esto. Más que contenidos, si estamos diseñando situaciones que les permitan a los estudiantes estas situaciones didácticas colaborar, trabajar aquello que hicieron en su tiempo autónomo, de manera que el llegar a la clase o conectarme a la clase valga la pena porque estoy nombrado, porque soy mirado, porque traigo algo indispensable y sin mí se da cuenta el grupo que hace falta algo, mi aportación diaria. Se parte entonces de lo incierto, de lo cierto que es lo incierto y que el protagonista es el estudiante para fortalecer la colaboración y esto desde las dinámicas más sencillas. Si vamos a dejar una lectura, hacerla en grupo, está funcionando bastante, se quieren escuchar, se quieren volver a reactivar también en la parte de aprendizaje y principalmente lograr una importante cuestión que favorezca el flujo del aprendizaje a través de las dinámicas grupales. Considero que es muy, muy importante como elemento en la planificación. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias maestra García Márquez y pues vamos a pasar entonces rapidísimo al tema de cuáles han sido los principales retos a los cuales docentes y estudiantes se han enfrentado en este tiempo de trabajo híbrido. Y pues para eso cedo la palabra al doctor Luis Medina Velásquez para que nos diga cuáles considera él que han sido los principales retos que ha vivido durante este tiempo. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo he tenido la oportunidad de colaborar no solamente en la licenciatura de pedagogía sino también en la maestría en educación y tuvimos la oportunidad como miembros del claustro docente de posgrado de llevar a cabo una serie de estudios previos a la remodelación de nuestro centro de estudios de posgrado y bueno, tuve la oportunidad de coordinar ese proyecto en el que colaboramos pues varios compañeros de distintas escuelas. Pensemos que el contexto del cual estamos hablando nuestra universidad es una universidad de un importante tamaño. Estamos hablando de 15.000 alumnos de licenciatura. Estamos hablando de 3.000 estudiantes de posgrado. Y en términos generales yo diría que uno de los grandes retos tiene que ver con las necesidades de infraestructura. En primer lugar, hay que considerar el tamaño de los grupos. El tamaño de los grupos porque en el caso de nuestra universidad tenemos estudiantes que en algunas ocasiones llegan, toman su clase de manera presencial en el aula pero luego tienen posiblemente programada una materia completamente a distancia. Les toca cambiarse de rol de ser estudiante presencial a estudiante remoto. Entonces se salen al campus. Tenemos ahí muchas sombrillitas colocadas a lo largo del campus y tienen que conectarse desde ahí y desde ahí tienen que acceder a internet. Entonces uno de los grandes retos es que tenemos a muchísima gente conectada al mismo tiempo que además no solamente tienen su computadora. Muchas veces traen aparte del iPad y aparte del celular y entonces eso jala muchísima conectividad. Uno de los grandes retos en materia de infraestructura es precisamente la conectividad. Otro tendría que ver con los requerimientos y modalidades del uso del mobiliario porque depende de la infraestructura que tengamos instalada en nuestros colegios. Si tenemos aulas tradicionales, escalonadas, todas viendo hacia el frente, pues ese es un gran desafío. No permite el trabajo colaborativo. En cambio, si contamos con aulas más flexibles que permiten el trabajo en equipos, etcétera, eso facilita mucho en las cosas. Además de, como ya se ha dicho, es importante que nuestros estudiantes presenciales cuenten con un dispositivo para poder interactuar con los alumnos remotos. Otro de los aspectos en materia de infraestructura tiene que ver con el tipo de actividades que más se llevan a cabo en el aula. Hay que analizar cuáles son este tipo de actividades educativas que más llevamos a cabo en el aula para responder en términos de infraestructura a dicho tipo de actividades de aprendizaje. Otro elemento más tiene que ver con los criterios de asignación de las aulas y de los apoyos requeridos. En nuestro campus, no todas las aulas tienen este equipamiento híbrido. A este respecto, deberíamos de cuestionarnos a largo plazo la inversión que estamos haciendo en las instituciones educativas. En el caso de las universidades, sobre todo, porque estamos convencidos de que esta modalidad va a permanecer. O sea, no se va a quedar aquí y cuando acabe la pandemia vamos a tirar toda la basura. Seguramente estas aulas híbridas van a permanecer y vamos a contar, estamos ya realizando trámites en las universidades para obtener reconocimientos de validez oficial de estudios en modalidad mixta o híbrida. Otro aspecto son las condiciones ambientales. Hay que considerar el espacio físico, temas de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad, el poder hacer cumplir los protocolos COVID-19, el tener suficiente ventilación, la temperatura adecuada, salones bien iluminados, porque ese es otro reto. Cuando estamos frente al pizarrón y tratamos, si no tenemos cámaras de alta definición, todo lo que se proyecta en el pizarrón es invisible para los alumnos remotos. En ese sentido, la recomendación sería eventualmente poder compartir pantalla a través de Zoom, por ejemplo, de tal forma que nuestros alumnos presenciales y remotos puedan ver cómo utilizamos, por ejemplo, una hoja de Word para escribir en lugar del pizarrón. En el caso de que no tuviéramos estas cámaras de alta definición. Otro de los grandes retos que tenemos también es el de la acústica. Hemos adaptado muchas aulas, pero no todas tienen las condiciones de acústica adecuadas. Se ha requerido el uso de diademas para poder hacer la transmisión del audio de manera más eficiente. Voy a mencionar dos aspectos más y termino. Otro aspecto definitivamente tiene que ver con la calidad de audio y la calidad del video que ya he estado mencionando y de eso va a depender mucho, por un lado la conectividad, pero por otro lado también el equipamiento. Muchas veces quienes toman las decisiones en la compra de los equipos desconocen a fondo el funcionamiento de una clase. Muchas veces son los administrativos quienes deciden eso. Entonces aquí hay una recomendación que se pongan a prueba todos estos equipos contando para todo, siempre con la opinión de los docentes. Y el último aspecto, el aspecto pedagógico. Creo que un aspecto bien importante que ya se ha estado mencionando aquí tiene que ver con el uso de metodologías didácticas. En ese sentido podemos identificar, me gustaría identificar como alrededor, hay muchos modelos, pero me gustaría identificar seis modelos que podemos utilizar combinándolos. Podríamos combinar un modelo presencial con un modelo en línea, que son actividades completamente autoinstruccionales, montados en un LMS, pero también podremos incorporar el uso de videoconferencias, pero también el aula invertida, asimismo el trabajo por asesoría, y por último, el trabajo por estaciones. De la combinación de esas seis alternativas, si hacemos todas las combinaciones posibles, seis por seis, 36 diferentes maneras distintas de poder operar con un aula híbrida. Y ya cierro con un último comentario, que definitivamente aquí el tema de la evaluación es otro de los importantes retos. ¿Tendríamos que evaluar de la misma forma a los estudiantes remotos o a los presenciales? Definitivamente hay que hacerle adecuaciones, así como tenemos que adecuar nuestra forma de planear la enseñanza y el aprendizaje, tenemos también que repensar la forma idónea de replantear la evaluación, que me imagino se va a tocar más adelante. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Medina Velásquez. Y pues bueno, yo también que soy profe, voy a contribuir en esta preguntita, que es de los grandes retos. Y para eso a mí me gusta utilizar un acrónimo, que es SER, con C de casa. C de comunicación. Yo creo que el primer reto que está en el aula híbrida es lograr la comunicación continua, fluida, constante, asertiva, con los estudiantes presenciales y con los estudiantes que están a la distancia. Este es uno de los grandes retos que, como ya mencionó el doctor Medina Velásquez, si está este elemento de la tecnología que no permite la conectividad, pues ahí tenemos un gran área de oportunidad. Uno segundo, del acrónimo SER, equidad, equidad o equilibrio, donde también ahí tenemos un gran reto como docentes que es equilibrar o lograr la equidad de los aprendizajes entre los estudiantes a distancia y los estudiantes híbridos. Y por qué no también decir en esta idea de equidad no es darle a todos lo mismo, sino, digamos, hacer ajustes dependiendo del punto de partida. Pues la equidad también aquí podría ser aprovechar, por ejemplo, los recursos de los alumnos que están a distancia y los recursos de los alumnos que están presencial para potenciar el aprendizaje específico que cada uno puede hacer desde su modalidad. No solamente pensar que logren, digamos, como ese estándar, sino potenciarlos a partir de su modalidad. Y finalmente, la última letra, resiliencia. Y esto yo creo que va a ser bien importante con nosotros y con los estudiantes. Tenemos que aprender a ser resilientes durante este tiempo. Yo les digo, o sea, de las clases que he dado, aproximadamente un 20% de las clases he tenido problemas de infraestructura o de conectividad. Y eso es normal y va a pasar y entonces lo que tenemos que hacer es ser resilientes y cambiar el plan A por el B por el C por el D y no desesperarnos y ser pacientes y eso también tratar de compartírselo yo creo que a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes. Pues bueno, esos serían algunos de los retos también que me gustaría compartir. Y pues para continuar con esto, si les parece, vamos a pasar a platicar con las estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Organizacional y Educativa para que también nos platiquen cuáles han sido los principales retos que han encontrado durante este tiempo. Y para esto, pues primero vamos a iniciar con Cristi, si les parece. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo soy Cristi Vaina, soy la actual presidenta de la Sociedad de Alumnos de nuestra Licenciatura y yo creo que uno de los principales retos que los estudiantes han vivido durante estas semanas ha sido que los profesores tienen que encontrar un balance como lo han mencionado los docentes porque entonces nos estamos perdiendo las interacciones que hay entre un alumno-alumno que está de forma presencial y otro que está en línea, los maestros y creo que es muy importante tomar en consideración que no dejen a los alumnos detrás, no los vayan dejando porque algunas experiencias que hemos tenido es que se olvidan de que hay alumnos de forma remota y respecto a una clase práctica también tomen en consideración las adecuaciones curriculares que se necesitan para eso ya que como mencionaba la maestra Susana, la hibridación se caracteriza por encontrar ese ensamble y encontrar ese equilibrio entre qué nos va a funcionar a todos de forma virtual y también de forma presencial atendiendo a las necesidades y siempre tomando en cuenta el contexto en el que estemos Muchas gracias Cristi procedemos con la presidenta de la sociedad que me leí mal los nombres una disculpa Cristi y pasamos ahora con Gaby si les parece Hola muy buenos muy buenos días a todos entonces continuando con la interacción que dijo Cristi igual algo muy importante y también que lo comentó el doctor Luis Medina Velázquez es cómo continuar justamente presencialmente con esta interacción con mis compañeras estando dentro de manera presencial empatando y poder complementar justo con las compañeras virtuales es muy luego suele ser muy difícil ya que por el tema de la conectividad se llegan a empalmar los audios entonces tú de qué manera puedes seguir participando presencialmente y teniendo una interacción precisamente con las compañeras que se encuentran de manera virtual para que ellas también puedan escuchar tu interacción eso ha sido igual uno de los grandes retos porque pues estando dentro del salón de clases tal vez con cubrebocas y con careta no se puede llegar a tener esta interacción justamente con las alumnas virtuales entonces eso suele ser de alguna manera igual un reto que se puede llegar a presentar estando dentro del aula muchas veces muchas gracias Gaby y pues algo interesante que yo creo que tenemos que mencionar es que tanto Christy como Gaby son alumnas que están presenciales que ellas decidieron durante este semestre estar de manera presencial en las clases pero vamos a ver el caso en particular por ejemplo de Letty que es una alumna que es que decidió estar ahorita de manera a distancia entonces Letty ¿cuáles han sido los principales retos que has encontrado en este tiempo? Hola buenos días a todos bueno la verdad es que ha sido como una experiencia un tanto complicada ya que como todos pues al final nos estamos adaptando a esta nueva modalidad pero creo que uno de los principales retos a los que nos estamos enfrentando como alumnas virtuales son las fallas técnicas de tanto el internet como los equipos que se han instalado en la universidad que si bien son una gran herramienta muchas veces como lo mencionó el profesor Luis no son previamente como tal pues pensados por los por los profesores y no por los administrativos entonces muchas veces llega a haber esas pequeñas fallas técnicas y es complicado también para los profesores mantener como ese equilibrio entre pues estar adecuando los equipos y las clases con los presenciales y los virtuales y creo que una de las de las cosas que ha funcionado bastante bien es lo que mencionó el profesor de utilizar diademas con los micrófonos ya que eso ha permitido que muchas veces entendamos mucho mejor las clases las que estamos de manera virtual sin embargo también puede tener un punto en contra que es muchas veces no escuchamos o no entendemos lo que nuestras compañeras como participantes presenciales están tratando de compartir ya que el audio claramente se enfoca en los profesores entonces es un reto tener que equilibrar entre decidir si se quiere dar una clase donde se entienda el profesor completamente y tratar de involucrar también a las alumnas presenciales con este nuevo método entonces creo que se tiene que encontrar un equilibrio para tratar de amenizar estas fallas técnicas y pues que al final todos aprendamos en el mismo espacio muchas gracias Leti y pues bueno continuando justo con la tercera parte de las preguntas recordarle a todas y a todos que tenemos también la opción al final de hacer preguntas ¿no? entonces ahí pues darles el espacio también para que puedan escribir preguntas y respuestas y también si quieren levantar la mano para poder participar de viva voz entonces me dicen que también la maestra Lulú González quiere hablar acerca de los retos si gustas Lulú muchas gracias voy a justo plantear algunos de los retos que en esta experiencia he tenido y que tal vez les pueden funcionar para anticiparlo a sus clases precisamente como venían ya conversando mis compañeros quisiera complementar precisamente con la parte de la conectividad es fundamental que se aseguren de tener una buena conectividad y si en el momento no está pues tener muchísima paciencia la conectividad sobre todo de cara a lograr una sinergia de los que están en casa con los que están en la escuela porque seguramente niveles un poco más básicos por ejemplo un preescolar o una primaria realmente no todos llevan su dispositivo al salón de clases pero en los niveles superiores sí buscamos sobre todo que todos tengan el dispositivo para que puedan interactuar con los que están en casa entonces va a depender también del nivel educativo en el que están para precisamente ir revisando qué es lo que van a necesitar para cada uno también en este sentido de repente creo que los maestros tenemos que volvernos un poco como no sé no sé cuál será la palabra pero tienes que ser multitasking tienes que dominar la tecnología además tienes que recordar tu planeación que no se te olvide el guión de clase anticipar todas las preguntas y en función a eso lograr malabarear todas las variables y poder precisamente ir estructurando la clase en ese sentido yo lo que les les recomiendo y veo como un gran reto el tema de tener tiempo porque sabíamos de alguna manera en un formato presencial cuánto tiempo nos llevaba a tener las sesiones y hacíamos ajustes cada ciclo escolar ya básicamente se trataba de afinar cosas pero en este nuevo formato tenemos que anticipar que nos va a requerir tiempo pensar el plan A el plan B el plan C y sobre todo tener mucha paciencia para ir encontrando los caminos porque los caminos existen y los hay somos expertos encontrando maneras de llegar a nuestros alumnos solamente que hay que estudiar un poco más el terreno entender a qué nos podemos enfrentar y considerarlo dentro de nuestra planeación el tema también a mí me ha costado sobre todo como un gran reto la interacción con las alumnas en presencial y no porque estén ahí y poder convivir sino porque definitivamente toda la protección que traemos de repente ya no te permite leer el gesto que tienen las alumnas con respecto a tu clase ya las sonrisas no las alcanzas a distinguir de repente aunque hay la lectura de los ojos claro que pudieras el lenguaje no verbal anticiparlo pero no es lo mismo cuando estás precisamente viendo las caritas completas de todas y puedes decir ok lo que estoy diciendo está llegando bien necesito hacer esta modificación eso lo llegas a perder y también por el mismo tema de la protección de repente la discriminación auditiva se ve afectada tanto para los que están con el micrófono en casa que tienen que escuchar el sonido tanto para ti que estás ¿qué dijiste? ¿me lo puedes repetir? ese cobrebocas no me lo permite ¿no? entonces realmente el ambiente influye muchísimo y tenemos que anticiparlo yo por eso les digo estudien el terreno realmente ese es como el reto que estamos enfrentando y en función a eso ver con qué cuentas y realmente plantear actividades que valgan la pena vivir en el salón al mismo tiempo que en casa porque si la clase podría migrarse 100% en línea ¿cuál sería el sentido de que vayan presencial? y si la clase se migra 100% presencial entonces ¿cómo lo hacemos para que las que están en casa también se conecten y estén dentro de la clase? entonces el reto es pensar en estas dos audiencias con lo que tienes y de verdad salirte de la caja y para esto necesitas tiempo no hay otra respuesta más que destinar un tiempo a sentarte observar buscar opciones y resolver pero con toda la actitud definitivamente se logra yo creo que es solamente el propósito de innovar pensar en algo diferente y definitivamente vamos a encontrar la manera de salir adelante con todo esto gracias bien pues muchas gracias Lulú y pues pasaremos justo a la tercera parte yo creo que ahorita ya hemos escuchado retos dificultades que es lo que no hay que hacer y demás pero vamos a la parte propositiva yo creo que lo interesante es ver que si ha funcionado que ha estado padre de que hemos aprendido tanto estudiantes como docentes y pues vamos a esta parte ahora vamos a ver que es lo que hemos hecho bien durante este tiempo y que es lo que les podemos recomendar también a ustedes entonces si les parece para eso vamos a iniciar con nuestra querida maestra Amira Limanowicz muchas gracias Luis y bueno gracias por la invitación gracias por el lugar el espacio aunque sea virtual para compartir estas problemáticas y soluciones que tenemos hoy en día en esta pandemia bueno pues ciertamente ha habido muchos aciertos que me gustaría recomendarles ha sido un reto enorme que muchos docentes que ya estamos pasando los 30 o los 40 tengamos que alfabetizarnos en estas áreas de la tecnología ha sido un reto para nosotros cosa que muchas veces los alumnos no toman en cuenta y bueno precisamente para que lo conozcan pues hay que comunicárselos entonces uno de los aciertos que hemos tenido en el aula es la comunicación asertiva o sea poder comunicar todas las cosas en general no solamente relacionadas con la asignatura sino también la cuestión socioemocional que vivimos los maestros para que realmente los alumnos puedan hacer empatía con nosotros que de alguna manera estamos juntos en la trinchera además de la comunicación asertiva en cuestión socioemocional de los maestros y por supuesto abrir el ambiente para los alumnos una comunicación asertiva en cuanto a las reglas y a las expectativas del ambiente porque cada vez va a haber menos incertidumbre en este tema de las expectativas porque nos vamos acostumbrando al ambiente híbrido o híbrido mixto como lo dice Luis y entonces esto quiere decir qué es lo que esperas del curso comunicarlo para saber y más o menos nivelar qué es lo que debemos esperar de este nuevo espacio por supuesto también comunicar asertivamente las competencias de aprendizaje porque es la manera como los alumnos en cualquier nivel desde preescolar hasta primaria se ven implicados en su propio proceso de enseñanza aprendizaje entonces las primeras clases del curso pues hablar sobre cuáles son las reglas cuáles son las expectativas cuáles son las competencias que vamos a desarrollar en la asignatura para que ellos mismos se impliquen en el proceso ahora para también promover que ellos se sientan implicados en su propio proceso de enseñanza aprendizaje creo que es fundamental entender que el alumno tiene algo que enseñarnos a nosotros maestros y eso muchas veces se nos olvida y esto es en todos los niveles desde el niño de preescolar que viene al aula a platicarnos su asombro su curiosidad hasta el alumno universitario que viene a plantearnos las problemáticas del mundo que a nosotros ya no nos va a tocar resolver entonces esta es una comunicación que se tiene que dar de ida y de vuelta no soy yo maestro erudito sabio que comprende todo el contenido de mi materia sino que tengo que partir de lo que el alumno tiene como inquietud ya sea como un asombro como una curiosidad una mera pregunta o realmente una preocupación profunda a partir de ahí puedo yo enseñarle puede entrar el conocimiento este es otro acierto desequilibrar o sea entender que el alumno ya sabe algo sobre lo que nosotros tenemos para enseñar indagar este conocimiento previo para que nosotros podemos enganchar o anclar el nuevo aprendizaje entonces cada clase preguntar ¿qué sabes de esto? si hacemos aula invertida es muy fácil porque los alumnos ya traen algo y esto también nos puede llevar a otro acierto que sería la planeación si yo como maestro estoy planeando mi clase estoy previendo las problemáticas pues entonces estoy estructurando de acuerdo a ciertos criterios y ciertos parámetros como son la modalidad va a ser la clase individual va a ser la experiencia didáctica en grupal el tiempo que me va a tomar hacerlo este cuál es el objetivo que tengo es decir hacer una planeación muy bien estructurada sin embargo tener también esta posibilidad de ser flexible y de improvisar porque uno nunca sabe y justamente si estamos permitiendo que los alumnos lleguen con sus preguntas con sus inquietudes pues a veces la pregunta y la inquietud del alumno nos va a sacar de nuestra planeación entonces también nosotros como maestros tenemos que ser flexibles a esto este además la flexibilidad del maestro nos abre a la posibilidad de mostrarnos vulnerables también de mostrarnos frágiles no siempre lo tenemos todo previsto y planeado y más hoy en día que a veces tenemos un perfil de alumnos muy perfeccionista o sea con un perfil de rendimiento muy muy alto ahí se están riendo ya las conozco se están riendo las alumnas porque saben perfectamente lo que hablo es decir si el maestro se permite esta vulnerabilidad esta fragilidad de que a veces no lo tiene todo perfectamente planeado pues entonces el alumno también se va a sentir en un ambiente óptimo para sentirse frágil y sentirse vulnerable y bueno aquí abre el canal para estas cuestiones socioemocionales que les comentaba anteriormente un acierto fundamental y que nos ayuda mucho la tecnología es crear comunidades de aprendizaje todas las LMS tienen algún estilo de foro de chat este de blog en donde los alumnos pueden participar y además no nada más a la pregunta del maestro sino también a las inquietudes de otros de otros compañeros entonces crear una comunidad de aprendizaje creo que es fundamental instar invitar a los alumnos en todos los niveles a contestar la pregunta o a contestar la respuesta de alguno de sus compañeros porque esto socializa la educación no se queda nada más en lo que el maestro me da creo que esto también es muy importante la cosmovisión que tenemos el maestro no es el único que se para en el podio y da sino aquí la pregunta para los alumnos también sería tú qué tienes que aportar al salón de clases activarlo en este proceso mediante la pregunta mediante la comunicación asertiva yo me comprometo a darte estas competencias o sea a crear y a orquestar una serie de dinámicas de actividades para que tú logres estas competencias te voy a comunicar para qué te van a servir pero tú qué tienes que hacer aquí o sea qué vas a aportar tú hacer alianzas con los alumnos porque si no si el alumno siente que solamente está recibiendo entonces lo que vamos a provocar es el famoso entitlement que como que como Herzl no sé cómo traducir la palabra no el yo me merezco no yo me merezco que me den yo me merezco recibir y no me veo implicado en que en qué me estoy comprometiendo yo qué voy a dar yo a cambio sí cuando hacemos estas alianzas con los con los alumnos en todos los niveles niños chiquitos y ya jóvenes universitarios pues entonces el alumno va a poder libremente porque eligió libremente comprometerse a lo que sea que suceda en el aula otro acierto que hemos tenido en el aula es retroalimentar la evidencia creo que es fundamental claro pedir evidencia de trabajo a los alumnos porque muchas veces en el en la inversión del aula pedimos actividades y para que nosotros veamos que ellos están trabajando pedimos esta evidencia esta evidencia es vacía si no hay una evaluación sumativa y formativa entonces la retroalimentación va a ser fundamental para que el alumno se sigue educando a través de nuestra retroalimentación que además es decir aquí estoy contigo acompañándote no perdamos de vista siempre esta cuestión socioemocional utilizar las herramientas didácticas que hoy tenemos miles no solo para el diagnóstico es decir no solamente para indagar conocimiento previo y no solo para evaluar sino también para transmitir el desarrollo de la clase muchas veces usamos todas estas herramientas para ver qué sabe el alumno antes y para ver si obtuvo el conocimiento pero muy pocas veces lo utilizamos para transmitir ese conocimiento y yo creo que eso es también fundamental y bueno el think local think global o sea no nada más lo que estamos haciendo en el aula sirve para responder un examen y pasar la asignatura sino con la comunicación asertiva platicar mucho con los jóvenes de hoy en día porque son las problemáticas que les va a tocar resolver cómo se ven implicados en lo global y lo global es su familia su comunidad su estado y pues su comunidad este internacional ¿no? en el mejor de los casos este detectar lo urgente de lo importante creo que también es fundamental nosotros hacernos un mapita ¿no? cómo voy con mi currículum pero también cómo voy con lo que es importante y no tanto tan urgente ¿no? este y creo que eso es todo claro que estamos en el camino y como bien dice la maestra Susana hay que ir documentando para ver los aciertos y compartirlos en comunidad ¿no? esto creo que es algo fundamental estamos en esto juntos y este y el acierto de uno puede ser el acierto de alguien más el error de uno es un pretexto de nuevo aprendizaje no es un accidente ¿no? muchísimas gracias pues bueno mira yo creo que eso último que dices de la comunidad es justo también una práctica que estamos haciendo nosotros ¿no? o sea como miembros de la facultad de educación estamos aquí compartiendo qué nos ha servido qué nos ha fallado ¿no? estudiantes docentes y pues en esa tónica comentarles que en el chat pusimos un este unas un Padlet ¿no? donde les invitamos a poder ahí entrar y colaborar la idea también es que ustedes se lleven primero alguna suerte de ideas que también dentro de sus centros educativos se les ocurran que puedan compartir con otros centros educativos para el trabajo en híbrido entonces ahí les invitamos mucho a que puedan llenar ese Padlet son tres preguntas y también eso digamos ser un producto de esta de esta de este pequeño webinar también para que ustedes se lo puedan llevar y en esa tónica también mencionarles que a quien nos acompaña hasta el final les vamos a tener también una sorpresa porque justo como dijo la maestra Susana desarrollamos una primera versión de un manual que con mucho gusto vamos a compartir para el trabajo en aulas híbridas ¿no? fue un manual que desarrollamos a partir también de las ideas y de las contribuciones de los estudiantes pero también de las contribuciones de 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 los mismos docentes entonces pues eso se los vamos a pasar al final pues invitarles rapidísimo que volvemos a poner ahí en el chat el Padlet para que puedan ahí contribuir con sus ideas y pues bueno continuando con esta este con esta idea en particular de de ¿cómo se llama? de las grandes aciertos que hemos tenido me gustaría compartirles rapidísimo o solicitarle a la maestra Blanca Ortiz que nos pueda apoyar hablando acerca justo de estas de estos aciertos que hemos tenido durante este tiempo muchas gracias Luis bueno nuevamente un gusto en primer lugar a mí me gustaría compartirles la experiencia de que hay que estar muy preparados para lo tecnológico en ese sentido llevar llevar diferentes dispositivos que nos apoyen yo he llevado dos iPad mi celular una computadora porque si alguno no funciona bueno saco el otro pero además nos sirven para hacer conexiones entre el grupo y quienes están en su casa tenemos la cámara en el salón pero la cámara generalmente nos toma nosotros podemos pasar al frente a algún estudiante para que también esté viendo a sus compañeros pero para que quienes estén en casa tengan la visión de todo el grupo podemos poner nuestros dispositivos conectados también para que ellos vean qué está sucediendo en esa interacción en el grupo a mí esto me parece importantísimo porque hace que quienes están en su casa se sientan acompañados como bien decía Cristi no podemos olvidarnos de ningún estudiante y las cámaras atrapan entonces si vemos la cámara pero a lo mejor no estamos viendo al alumno que está allá y si entre ellos están comunicándose esto puede ser maravilloso yo me llevo hasta un tripié de esos que usamos cuando vamos de viaje para tomar fotografías y pongo mi celular cerca o lo uso con la varilla para acercarme y que los alumnos puedan hablar esto es importante tenemos que prever pero también complementar para quitar lo frío que puede llegar a ser esta metodología otro punto importantísimo y una recomendación que yo haría es que tenemos que ser flexibles entusiastas y humildes creo que desde que empezó la pandemia lo hemos vivido las tres alumnas que están aquí presentes fueron mis alumnas en pandemia y yo recuerdo Leti ¿cómo me conecto? Leti ¿qué hago? o sea de verdaderamente tenemos que ser humildes claro cuando tenemos estudiantes pequeños tal vez no nos podemos recargar en ellos para la parte tecnológica pero sí para el qué hacer en esos huecos que se presentan en la clase y los estudiantes pequeñitos pueden ponerse a cantar pueden ponerse a contar anécdotas pero siempre dar ese ánimo en la clase que puede perderse ante situaciones tecnológicas insistir en que haya un punto de encuentro como Bright Space por ejemplo en donde todos pongan en común sus actividades porque permite nuevamente esa convivencia esa interacción entre todos y algo importantísimo es tomar conciencia real de lo que estamos haciendo y dirían esto es obvio no, no es tan obvio porque en verdad cuando llegamos al salón de clases con nuestro cubrebocas con mascarilla con alumnos en la cámara empezamos a perdernos y lo más importante es vivirlo y disfrutar lo que está sucediendo y una última recomendación es que hay que mejorar nuestra condición física porque la verdad es un reto estar hablando tantas horas con el cubrebocas y que además tenemos que usar un tono más alto para que nos escuchen tanto los presentes como los que están en línea hay que volverse un poco más gritones como al estilo antiguo esto de la condición física de verdad es un reto porque caminas por la institución con tu cubrebocas llegas a hablar con el cubrebocas y si para los mayores de 30 y 40 es difícil para los mayores de 50 o 60 lo es más pero es es un crecimiento maravilloso y mi mayor recomendación sería disfrútenlo vívalo y formen un equipo con sus estudiantes muchas gracias muchas gracias maestra Blanca y pues bueno para cerrar las recomendaciones el doctor Luis Medina y pasamos ya a las estudiantes qué es lo que han vivido y cuáles han sido las mejores prácticas que han vivido muchísimas gracias bueno yo quisiera hacer notar que en tiempos de crisis momentos de innovación y liderazgo qué duda cabe que esta pandemia que está transformando la historia del mundo pues nos ha puesto muchos retos donde nos hemos tenido que reinventar no solamente como docentes o como estudiantes sino como personas en este sentido bueno valdría la pena destacar que efectivamente tenemos escuelas particulares con muchos contextos muy diferentes y no en todas las escuelas particulares se cuentan con todos los recursos la infraestructura tecnológica etcétera entonces definitivamente hay que adecuar todas estas recomendaciones tan valiosas que nos dan nuestros colegas a sus contextos particulares yo en este sentido les invitaría no solo a los profesores sino a los directivos de las escuelas a trabajar juntos una gran preocupación siempre es y cómo planeo mi clase la verdad es que vale la pena hacer lo que hizo con mucho liderazgo la maestra Susana Memún al convocarnos a todos en la licenciatura en pedagogía para compartir además de los procesos de capacitación para poder en un momento dado tener reuniones de academia y en el futuro por qué no entre todos construir un modelo o no un solo modelo distintos modelos de trabajo en aula híbrida tratando de documentar lo que mejor nos sale esto da pie perfectamente a llevar a cabo procesos de investigación evaluativa al interior de nuestras escuelas de innovación pedagógica de encuentros con otros con otras escuelas etcétera y yo cierro diciendo nada más que también es una gran oportunidad para todas las escuelas y ojalá tomen nota los directivos de lo que voy a decir en particular porque esta posibilidad que nos da el trabajar a distancia definitivamente nos va a permitir el día de mañana si formamos parte de una red de colegios por ejemplo trabajar de manera interinstitucional es decir intercambiando la posibilidad de tener si no tenemos la movilidad de que nuestros maestros de una escuela A vayan a una escuela B lo podemos hacer a distancia y lo mismo con los estudiantes yo el otro día estaba escuchando una entrevista que le hacían en imagen Ciro Gómez Leiva a la directora del colegio Highlands y nos decía que en ese colegio en particular tienen dos campus entonces lo que están procurando hacer es la interacción entre los estudiantes y profesores de los dos campus aprovechando justamente esta posibilidad de la educación a distancia ¿por qué no también tener participación de expertos de otras áreas? o sea si estoy pensando en educación primaria si ahorita no se pueden hacer visitas a la comunidad ¿por qué no traer a la comunidad al salón de clases de manera virtual? invitar a papás que sean médicos que nos platiquen de la situación que se está viviendo con respecto al COVID y darnos indicaciones de cómo nos podemos cuidar invitar pues a distintas ONGs o organizaciones que puedan colaborar con nosotros ¿no? de tal forma que puedan podamos hacer entrar la realidad que está allá atrás de la ventana al interior del aula la misma NASA está transmitiendo desde distintos satélites conferencias de astronautas con los niños y de esa manera podemos promover el uso de la lengua también y por qué no la internacionalización ya pensando en grande si ya tenemos la posibilidad de trabajar a distancia aprovechémosla para poder también internacionalizar nuestro sistema educativo de tal forma que tengamos interacción y convenios con otras escuelas de otros países y finalmente también desde el punto de vista mercadológico y de captación de matrícula que eso ha sido un grave una grave pérdida durante estos años la posibilidad en un momento dado también de captar estudiantes no solamente locales sino foráneos como está sucediendo en muchas escuelas de tal forma que podamos crear comunidades a distancia muchas gracias muchas gracias y pues bueno ahora pasaremos justo a ver cuáles son las grandes digamos como aciertos que se han tenido durante este tiempo de modelo híbrido Cristi no sé si nos quieras compartir claro uno de los mejores aciertos que hemos visto por parte de los docentes en nuestras clases es hacer equipos mixtos la verdad es que es muy enriquecedor no traten de hacer todo el tiempo equipos presenciales con presenciales y virtuales con virtuales porque simplemente generan una división y atreverse a hacerlo incluso con el reto que implica la tecnología va a ser enriquecedor para todos como lo mencionaba la maestra Blanca que nuestros compañeros nos vean estando en el salón también es muy bueno para todos porque al final queremos vernos queremos interactuar los unos con los otros y otro punto muy importante que también lo menciona la maestra Susana es que nosotros como estudiantes estamos confiando en ustedes como docentes pero también les pedimos que confíen en nosotros impulsarnos a justo proponer ser proactivos permítanos decirles qué es lo que es lo que necesitamos qué es lo que está funcionando cómo nos estamos sintiendo para generar esta comunicación efectiva y asertiva como todos han estado mencionando que es algo que ha funcionado muy bien en estas primeras semanas bien muchas gracias Cristi es que sí ok pasamos ahora con Gaby otra de las recomendaciones que igual yo haría algo que igual y si la conectividad lo permite también es que aún tomando tú las clases de manera presencial que poderte conectar a la liga de Zoom igual dependiendo del nivel educativo pues en el que te encuentres y si es que los alumnos llegan a clase con algún dispositivo que puedan también interactuar en el Zoom para de esta manera ver a los compañeros y poder tener como esta interacción y no perder como que puedan ver igual estando presencialmente a nuestras compañeras que se encuentran virtualmente y también otra recomendación muy importante que también haría es poder asignar tal vez tareas que sean pues sí extracurriculares donde los alumnos se puedan poner de acuerdo que puedan tener esta interacción igual depende mucho del nivel educativo pero es muy enriquecedor y tal vez ahorita ya tienes como una brecha muy muy grande entre compañeras entonces tal vez poder acercarte y ponerte de acuerdo podemos hacer de que una liga entonces eso también es como muy enriquecedor de tú poder interactuar con tus compañeras para poder hacer alguna otra actividad que no sea dentro del salón de clases entonces esa también sería otra recomendación muy importante muchas gracias Gaby y finalmente Leti bueno a mí me gustaría hacer como tres recomendaciones generales iniciando por una recomendación tanto para profesores como para los alumnos y que creo que ha funcionado bastante bien y que es como romper esa barrera entre la cámara y la persona porque al final de cuentas como hemos visto durante las clases y como lo mencionó la profesora Blanca una de las principales cosas que ayuda a los estudiantes es mantener la cámara encendida tanto de manera o sea de parte de los profesores como por parte de los estudiantes que estamos de manera virtual ya que muchas veces por cuestiones de la escuela o todo ese tipo de cosas a los profesores se les menciona que muchas veces no se debe de pedir directamente a los alumnos que aprendan la cámara por cuestiones de privacidad etcétera pero creo que es una herramienta muy factible que podemos utilizar porque en el momento en el que un profesor tal vez no te lo pide de manera directa pero te menciona y te recomienda que puedas encender la cámara durante la clase te permite tener ese acercamiento y saber que el profesor quiere que estés dentro de la clase y que se esté involucrando directamente contigo y que a lo mejor si hay alguna falla técnica en el audio o que no te están alcanzando a escuchar cuando preguntas algo si tú haces algún movimiento seguramente el profesor se va a dar cuenta dentro del salón de clases que quieres hablar en cambio si mantienes como la cámara apagada esa interacción se dificulta un poco más por otra parte creo que una de las cosas que ha funcionado bastante en las clases es que algunos profesores hacen seguimiento de sus alumnos tanto de manera presencial como virtual saber cómo están preguntar oye qué está funcionando dentro de la clase qué crees que está saliendo bien cómo te has sentido en esta clase tanto presencialmente como virtualmente para ver de qué manera se puede mejorar tanto como profesores como alumnos como dijo la profesora mira empatizar también con los profesores y darnos cuenta que esto es un esfuerzo que nos está costando a todos y no solamente un trabajo de los estudiantes o un trabajo de los profesores somos un equipo y al final tenemos que unirnos para generar un mejor aprendizaje entre todos y por último una recomendación para los estudiantes virtuales es creen redes de apoyo no solamente con los profesores con sus compañeros si de verdad están viendo que no les hacen casa en el Zoom por X o Y circunstancia contáctense con alguien que esté presencial y pidan que les apoyen hubo una clase recientemente en donde por cuestiones técnicas no se escuchaba la profesora no nos alcanzaba a escuchar y varias de nuestras compañeras a las que estamos virtuales si alguien hablaba o si alguien levantaba la mano decían profesora tal persona tiene cierta duda tal persona quiere hablar de las virtuales generen ese apoyo entre ellas y que no sea una división del grupo de presenciales con presenciales y virtuales con virtuales al final todos estamos aprendiendo y todos estamos en el mismo espacio tal vez no de manera física pero al final todos queremos aprender y generar estos nuevos conocimientos y habilidades muchísimas gracias Cristi Gaby Leti de verdad yo creo que desde desde su experiencia como estudiantes de híbrido son muy valiosos estos comentarios que nos comparten y pues bueno a manera también de cierre queremos compartir con ustedes este documento que hemos elaborado es un primer es una primera versión que va a tener actualizaciones ¿no? pero es un pequeño manual que queremos compartir con ustedes con consejos de docentes y estudiantes que ya han estado aquí presentes ¿no? de hecho vienen aquí todas las estudiantes que nos han apoyado también con algunas ideas y pues con mucho gusto se los compartimos y esperamos que sea de utilidad va a tener actualizaciones pero creemos que este primer esta primera versión podría servir a ustedes como para tener una guía que les permita también adentrarnos a este mundo de lo híbrido entonces tanto el video como la guía se los compartimos por el chat pero también por este Twitter en arroba medina igual con mucho gusto les compartimos el video también del webinar y en el chat estamos poniendo el acceso al manual que es un manual también ahí elaborado con sello de la CENEP de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y pues por ahí a través de eso se los compartimos ¿vale? pues a manera de cierre agradeceré antes de pasar a las dos tres preguntas que tenemos por acá en el chat que la maestra Susana Memún coordinadora de la licenciatura nos pueda dar un pequeño cierre o balance de lo que hemos visto en esta sesión muchas gracias de nuevo pues la verdad me quedo muy emocionada de escuchar que todas estas estrategias y todos estos planes que por meses estuvimos pues ideando ¿no? a lo mejor en el papel ya verlas en acción es de verdad muy emocionante y escuchar la voz de nuestros profesores y de nuestros estudiantes porque pues estamos en el mismo equipo y todas compartimos yo también soy docente y nos vemos en los pasillos y compartimos la experiencia es muy emocionante entonces creo que me quedo con las siguientes ideas creo que es importante hacer protagonistas a nuestros estudiantes sí escucharlos por supuesto pero también abrir un espacio en donde ellos también propongan estrategias de estudiantes para estudiantes ¿qué nos puede funcionar en la clase? ¿qué recomendaciones puedo dar para que yo pueda estar mejor en la clase que tenga yo esta experiencia inmersiva un poco lo que se habla de el tema retomo un poco Leti lo que decías del tema de la cámara ¿qué experiencia quieres tomar? ¿quieres tener? ¿quieres tener una experiencia inmersiva? aprende la participa toma la iniciativa pregunta no quieres tener una experiencia tan inmersiva pues probablemente apagues tu cámara pero eso es darle la elección a los estudiantes también que sean protagonistas de su propio aprendizaje también me quedo con la idea y escuchando todo lo que aquí se comentó con la importancia de la comunicación y el vínculo y la parte humana queremos sentirnos escuchadas queremos sentir el ensamble en donde están las presenciales y las virtuales pero pues es parte de lo humano sentirse integrado en el aula híbrida pues por supuesto que es un reto pero pues ni el internet lo puede detener cuando hay esta voluntad de querer hacer comunidad me quedo también con la idea tan importante de hacer redes de apoyo entre contextos escolares entre docentes no nada más de una facultad sino de otras con otras escuelas por eso este tipo de webinars y este tipo de actividades es bien rica porque podemos compartir y podemos alimentarnos de lo que está pasando en otros contextos e integrarlos a nuestra propia práctica algo que también subyace en todo lo que comentamos es que estamos dispuestos estamos emocionados y estamos con la idea de que estamos haciendo historia haciendo lo mejor que está de nuestro lado para hacer de esta experiencia la mejor experiencia tanto para nosotros como docentes como para nuestros estudiantes y creo que esta parte de documentar la experiencia es muy importante porque pues estamos aprendiendo juntos de esto y bueno también lo que decían de adecuar el contexto a esta modalidad hay que pensar en infraestructura hay que reflexionar muy bien si se puede implantar o no en el contexto escolar tiene que ver con la edad de los estudiantes etcétera y pues al final creo que aprovechar esta modalidad nos permite también integrar otras experiencias como decía el doctor Medina internacionales que de hecho en la facultad hemos tenido estas experiencias internacionales que pues la virtualidad nos acerca a esta globalización y pues de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia y gracias a mis compañeros y gracias doctor Medina por el foro no a todos de verdad por la participación y pues si les parece tengo dos preguntas aquí a ver si alguien quisiera animarse a responder y con eso vamos cerrando la sesión dice de Alessandra Ruiz que interesante muchísimas gracias a todos los panelistas y que orgullo ver a las chicas de pedagogía definitivamente si la educación requeriría una preparación continua por parte de los docentes ahora es totalmente necesario en este sentido yo creo que esta nos las podrá contestar muy bien Susana cuáles son las capacitaciones que recomendarían a los profesores tomar para poder adaptarse a este nuevo contexto educativo que nos platican y uno segundo que ahí tal vez nos pueda apoyar la maestra Lourdes o la maestra Gersel dice en temas híbridos que recomiendan para los niños de preescolar y primaria baja es viable un aula híbrida o inmersiva que ahí dicho sea de paso perdón el comercial mencionar en particular que desde la encuesta de la CENEP estamos viendo que los preescolares y primaria baja más bien están yendo de manera presencial son de las pocas secciones que la mayoría está yendo presencial pero bueno vamos a ver bueno en cuanto a la capacitación puedo hablar de la experiencia que nosotros hemos tenido desde la en la facultad de educación bueno en la universidad de Nahuac México y tienen que ver con capacitación a nivel tecnológico pero de desde las plataformas educativas herramientas digitales cómo hacer tareas interactivas cómo puedo integrar la tecnología a mi diseño instruccional y también retomo lo que la experiencia que tuvimos nosotros con nuestro taller de la experiencia en donde capacitamos a donde nos capacitamos en conjunto en realidad porque fue un trabajo muy rico de ir probando la tecnología e ir adecuando a las necesidades de cada profesor y si si se necesita pero se necesita también en estas capacitaciones reflexionar sobre la propia práctica y ver cómo vamos a poner en marcha la tecnología de acuerdo con nuestras propias necesidades y una segunda dimensión de esta capacitación si me permiten es observarla en la práctica y ver qué cuestiones de esta capacitación son significativas cuáles son con las que tengo que profundizar también otras que nos han funcionado muy bien es la de aula invertida porque hoy más que nunca necesitamos invertir el aula y esa ha sido fantástica esa capacitación y pues en general son las capacitaciones que nosotros hemos tenido la verdad es que en la Universidad de Nahuac México hay un plan de desarrollo docente muy bien equilibrado con un nivel de cursos de capacitación adecuados a las necesidades que estamos viviendo en el contexto actual y creo que lo que nos toca quizá es observarlas en la práctica y reflexionar sobre ellas perfecto alguien quisiera compartirnos de esta parte de primaria de preescolar adelante Lulu muchas gracias el nivel de preescolar definitivamente presenta muchos retos para un aula híbrida porque traer a los niños que están en casa al salón requiere sí de que la maestra tenga mucho conocimiento de la tecnología para poder valorar todas las posibilidades sí mi primera recomendación sería nuevamente no abusar del tiempo en pantallas porque finalmente estamos hablando de niños pequeñitos que precisamente lo que queremos en este nivel es que tengan experiencias que precisamente sean reales más allá de la pantalla pero de que se puede se puede simplemente sí sugeriría el hecho de estudiar perfectamente cuáles son los alcances en cuanto a los recursos que tienes porque la clase en preescolar pues no podemos quedarnos al frente del salón tal vez apuntando a la cámara necesitamos acercarnos a los niños tan solo para supervisar hasta el tema de el agarre lápiz la direccionalidad del trazo necesitas estar cerca entonces la manera de acercarte a ellos sin perder a los que tienes en casa requiere de que tengas más recursos de tu lado no quiere decir que implique una inversión más alta ojo pero es diferente que tengas un CPU con la cámara donde se vuelve todo muy fijo al frente a que tengas tal vez la laptop que te permite pasearte y llevar a los niños también alrededor de tu salón tienes que buscar la manera de que la tecnología se ponga de tu lado y por eso mi recomendación nuevamente estudien el terreno estudien realmente qué recursos tienen de su lado exploten todas sus posibilidades y la idea sería precisamente acercar a los niños en casa de manera dinámica con recursos que te permitan hacer algo mucho más digamos fluido movido y el reto sí se los lo veo más claro para las materias por ejemplo de bueno los campos formativos de psicomotricidad tal vez algunos otros música porque todo el audio al mismo tiempo quiero ver cómo lo resuelven pero es un tema de realmente más bien analizar la tecnología que tienes sin perder de vista la esencia de la etapa de desarrollo y en un momento dado se puede porque yo de hecho en la NAWAC precisamente imparto una materia que trata mucho de jugar con las alumnas entonces pensar en esto lleva más tiempo pero sí es viable y yo les diría también háganlo estratégicamente sabemos que hay contenidos que son esenciales tras esos vayan no traten como de todos los aprendizajes esperados escógelos que sabemos que son importantísimos y sobre esos aborda la estrategia también bien y pues una una siguiente pregunta que nos ponen aquí es cómo lograr que se mantengan atentos y que de verdad sea fructífero a la jornada de 8.30 a 1.30 en niños de primaria todo un reto no sé doctora Graciela García Márquez no sé si usted muchas gracias si principalmente rescato lo que ahorita nos comentaba precisamente la doctora Lulú que me parece maravilloso el juego o sea yo creo que en cualquier edad pero sobre todo en primaria inferior en preescolar tenemos que involucrar el juego es algo que nos va a reactivar muchísimo también en la colaboración pero también en la parte cognitiva y también considerar los momentos atencionales en cuestión de actividades y espacios acordes a la edad a veces pueden ser 20 minutos y estar completamente en esta interacción también va a favorecer algo importante también que hay que rescatar de este aprendizaje que estamos llevando en la modalidad de hibridad es la importancia del tiempo autónomo del estudiante entonces digo desde primaria inferior también el motivarlos y tener esta diferenciación de la motivación y el enganche con la tarea tiene mucho que ver con cómo se le presenta con este diseño instruccional desde el inicio decirle contarle enamorarlo del proyecto enamorarlo también de los procesos y pensar mucho profesores si estamos planificando sobre contenidos o sobre situaciones de aprendizaje situaciones que permitan que el estudiante también pueda llevar lo que aprendió con la familia rescatar también estas redes de apoyo que mencionaban donde cada rol cada función pues va a fortalecer de manera muy muy importante creo que tuvimos la oportunidad de hacer un documental en la costa guajequeña sobre el aprendizaje en pandemia precisamente y algo importante también como mencionaba ahorita es ver aquellos aprendizajes que a veces no son los formales también que hay muchas cosas que se están aprendiendo muchas cosas que caen en las habilidades blandas en la convivencia en el escucha de bachillerato y son hábitos también personales que a través insisto de este juego de estas actividades de momento la atención momentos donde no todo el tiempo tenga que estar ansioso tenga que estar todo el tiempo también digamos arriba sino también saber qué hacer en los momentos de espera en los momentos de recreo de precisamente con esta palabra de volver a crear lo aprendido del juego donde también como niño como sobre todo en primaria expreso lo aprendido a través de los roles y lo llevo en la transparencia a medida real voy trayendo también de la casa cuestiones al ámbito formal sería por ahí muchas gracias perfecto pues muchísimas gracias de verdad a todas y a todos por el tiempo por estar aquí el día de hoy yo creo que esta primera experiencia y aproximación de la facultad de educación de la universidad de Anáhuac la verdad es que es riquísima todos y todas las que estamos aquí yo creo que nos hemos enriquecido muchísimo como docentes y como personas entonces espero de verdad que sea un webinar que haya sido útil y también a nombre de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares de la hermana Marichuiza Marripa les agradecemos nuevamente su presencia y pues nuevamente invitarles a que puedan continuar con esta serie de webinars ahora van a estar alternados webinars entre la facultad de educación de la universidad de Anáhuac y el departamento de educación de la universidad iberoamericana cada 15 días que van a estar alternándose entonces va a ser una oportunidad interesante también para formación de todas y todos ustedes seguramente vamos a continuar con este tema de las aulas híbridas y pues muchísimas gracias de verdad a todas y a todos recuerden en el twitter arroa venina igual con mucho gusto les dejamos el webinar también lo compartimos por la el facebook educar en contingencia por también la confederación de escuelas particulares y tienen ahí la primera versión del manual pues muchísimas gracias y que tengan muy bonito día de escuelas de escuelas de escuelas de escuelas de escuelas de escuelas de escuelas